Buenas tardes La calle aprendí lo dura que es la vida, aprendí a valorar esas pequeñas cosas, los amigos de siempre te van olvidando y quieres huir, quieres escapar de tu vida de un giro y vuelve a comenzar La vida cotidiana es una constante lucha, algo que comer, un lugar donde dormir, bendigas tu vida a las poquitas miradas pero tienes esperanza, deseas que se cumplan los sueños que a diario te mantienen en pie La calle es tan dura que aprendes a valorar eso que perdiste y que quieres recuperar, te echo un plato en la mesa y algo en que trabajar Deseas que tu suerte cambie y te ponga en tu lugar La mañana, suerte cambió, luchando por la vida Como todos los días en tus manos, tu futuro era claro Un papel en forma de boleto premiado, tus ojos llenos de lágrimas, lágrimas llenas de felicidad Tu rostro dibuja una sonrisa, tu ración de tus sueños no pudiste imaginar La calle es tan dura que aprendes a valorar eso que perdiste y que quieres recuperar, te echo un plato en la mesa y algo en que trabajar Por fin tu suerte cambió y te puso en tu lugar La calle es tan dura Bueno, voy a seguir acabando ya Vamos a echar una versión Yo creo que sea más nocivo Si estás por ahí